¡Shh! Mi general... ¿Cómo es esto de la retirada? ¿La gente no debería ser un poco más agradecida? No sé si tanto, pero un poco, ¿no? Todos estos años, toda esta sangre debería haber servido para algo, no sé. Sé que la historia se hace de a poco y que a la gente le cuesta entender. También es lógico con la historia de este país que ha vivido desorientado. A la gente no le han enseñado a pensar. Por eso uno tiene que venir como a enseñarles. No vaya usted a creer que a mí me gusta, ¿eh? Ocupar este lugar de, no sé cómo decirlo, moralista. Tampoco es que a uno le guste estar como un sacerdote con navaja. Pero en todos estos años, como que uno aprende de un oficio. El oficio de la inculcación de unos módicos miedos. La patria estaba francamente desorientada. Y esto no lo digo yo. Lo dicen todos. Los periodistas, objetivistas, que nos pusieron a nosotros para ordenar los desbarajustes de la historia. Entonces, ahora, claro, nuestro legado será comida para las víboras, para las ratas. Pero nosotros hemos contribuido. ¿Cómo que no? ¿No le parece? Nosotros ordenamos la casa. La llenamos de ideas que se encontraban perdidas en el fondo de la historia. Sí, lo tuvimos que hacer a sangre y fuego. Y no es algo de lo que vanamente nos enorgullezcamos. Pero a veces la letra con sangre entra, ¿no? A veces la letra con sangre entra. Mi general, ¿cómo es esto de la retirada? A nosotros siempre nos enseñaron a controlar la situación. A tener el dominio completo de las acciones. A manipular, a dominar a los enemigos, a tirarlos al agua. Porque estos hijos de puta disfrazados de cordero no son corderos. Son lobos, asesinos sin patria ni valores. Hijos de puta disfrazados de cordero. Entonces vinimos nosotros. Y sí, no le voy a negar que algunas cosas que hicimos no estuvieron bien. ¿No? Pero hablar con el diario del lunes, cómo decirlo, es un poco injusto, me parece. En las guerras ocurren, suceden emergentes. Y ahora, esto de la retirada, es como que tenemos que procesar esta pérdida. Pero toda esta sangre derramada, estos litros de sangre derramada, ¿tienen algún sentido? Esta gente interrogada, olvidada, ¿han tenido algún sentido? Sí, claro que sí. El de restaurar un cierto orden en la casa. Ladrillo a ladrillo. Lleva años entenderlo. Todavía estamos discutiendo, ahora, los orígenes de nuestra patria. Los próceres que la fundaron no son solo ruinas, no son solo estatuas, son valores, son símbolos. Y usted sabe, mi general, los valores nunca mueren, se elegan de una generación a otra. Pero todo esto, mi general, no son otra cosa que oscuras vagatelas, cabildeos del pensamiento. Usted, general, ¿no cree acaso que la gente debería ser un poco más agradecida? Agradecida. En los 90, no creía en la política. Creía en Hermética, en Nirvana, en Los Ramones. A veces se añora esa cosita de estar hecho pija con la birra un peso. Qué olor a muerte había en esa época. Desde el 2003 empecé a creer en la política. O en muchas cosas de la política, o en algunas, yo qué sé. Está bueno también eso. Pero odio el bastardeo de los 90, de los que hacíamos el aguante en los 90. Hoy, glorioso sub 35, odio el bastardeo y la militancia inorgánica de esa época. Escuchar los punkings era para nosotros también hacer política. Y el pogo era nuestra unidad básica. Y no éramos un colectivo como ahora. Éramos otra cosa. Éramos una masa. Y las canciones nuestra manera de sobrevivir. No cantábamos la marcha. Grabábamos temas en TDK 90. Y grabábamos las editoriales del ruso vereda en la heavy rock and pop. Y sin saber una chota de nada, distinguíamos lo esencial. El bien del mal. Nos bien queríamos. Tomábamos la birra en la esquina un peso y hablábamos de dos minutos y de fan people. Inventábamos anécdotas de Luca en San Telmo. Algunos ya no están. Se murieron. Culpa del bicho, las drogas, el choreo. Otros estudiamos en la UBA. O laburamos de cajeras en Coto para poder morfar. No importa. Al final, de todo, de todas las vueltas del destino, todo verdor perecerá. Y si el Cristo vence, o el viejo vuelve y nos echa un embrujo de López Rega, y nos mandamos a mudar de la plaza y del mundo. El canto de mis callos Mis deditos adentro, bien juntitos ¿Qué me van a contar? ¿Qué falta de respeto es el atropello al negro? Yo no reí Yo no reí la primavera cruzportadora Ni siquiera en la costura de mis dedos La riqueza y las vaquitas, ajenas Y mi leanesa se lanzó en Navidad Pero ya no sé, si te enteraste Del romance del obrero De un 17 en patas Si levantaron los puentes y cruzamos igual Y hasta los muertos nos siguen contando allá abajo Y después de cuatro golpes De tinta azul O de tinta colorada De integrismo y colaboradores Un batifondo de traiciones Ya no sé Si preparaste asado con parquet O te gastaste el sueldo en las bajuanas ¿A quién le importa si me la gané yo? ¿Y qué me van a caer llorando Si me llevo a enterar de un placa inquenal De un pleno empleo O un fifty-fifty? Ya no sé Ya no sé si fue en Mar del Plata O fue en Chapán Balal ¿A quién le importa? Si así conocí el mar Y lo miré a los ojos Y le pregunté Si tenía fin Ya no sé Pero ¿a quién le puede? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién? El negro romántico Que solo busca una bandera celeste Una damajuana de amor Y más alto Más alto llegando al sol Un grito de esperanza y rebeldía De bronca amontonada Y de eterna paciencia Si adivina aquella En aquella no me valga Toma la forma Esa nube De un glorioso y popular De un glorioso y popular Y sabroso Cholipa Matías ¿Sabés lo que estamos haciendo? No Estamos escribiendo, Gil No, no te entiendo Estamos escribiendo No, yo no sé escribir No hace falta Yo tampoco No, yo no sé No, yo no sé No, voy a aguantar. 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 Enfrenta a las balas. Arma la resistencia. Enfrentan a Pinochet. Pasan a la clandestinidad. En el Estadio Nacional no torturan a Víctor Jara. La gente no muere. Allende no intercepta a Pinochet. Le rompe la cara. Le baja los dientes. Pinochet va en cana. Es juzgado y condenado. Por todos los crímenes que no pudo cometer. Por todos los crímenes que no pudo cometer. Los desaparecidos existen. Los desaparecidos existen. Yo no tapo su cuero con una manta. Ni le cierro los ojos en blanco para siempre. River no juega la promoción con Medellano. No se muere ese que envía hermano. No matan como un perro a Paco Brondo. Y a Haroldo Conti. Rodolfo Walsh. No muere en un fuerte empresamiento. No escribe la carta abierta a la Junta Militar. Escribe unas novelas policiales excelentes. Elogiadas por el mundo unívoco por la crítica. Y unos años después. La dan al Cervantes. Borges. No toma, Videl. Café con Videla. Mujica Lainez no le dice show a José Martínez de Oz. Después de sacarse la foto del año con las autoridades de 1977. Los torturadores no escuchan a los torturados los goles de Kempes. No caen bombas en la plaza. El Che no es emboscado por la CIA. A base a plazo seguro. Y llega a la Argentina. La gente lo sigue. No hacen falta ya las armas para hacer la revolución. A Eva no le agarra el cáncer. Entonces nadie pinta paredes que digan, viva el cáncer. No existen los muertos de José León Suárez, los fusilados de Trelew. No se suicida Cobain. Ni Vicente Nui. Ni Salador Venedra. Marc Champan. No mata a Lennon. Ya no sufrimos por causas perdidas. Amanece. Y es un hermoso día. Abrimos la ventana. Y recibimos cada uno de los rayos del sol. Nos hacemos unos mates. Besamos a nuestros hijos o a nuestros padres. Leemos un libro. Somos al fin. Sin más. Definitivamente felices. Era hora. ¡Aplausos! Gracias.